Amiguitos de panadería paso a paso, miren qué delicia les traigo hoy Unas riquísimas empanadas rellenas de crema pastelera Unas empanadas riquísimas fritas, miren qué delicia Vamos a ver el paso a paso por favor Ok amiguitos, ahora les traigo una receta súper especial Deliciosa y bien riquísima Vamos a hacer nada más y nada menos que unas empanadas Rellenas y fritas Tan buenísimas, ok, vamos entonces a la receta por favor Aquí tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra Tenemos aquí tres cuartos de taza de agua, vamos a ver cuánto se va primero Tenemos aquí lo que es un cuartito de azúcar, o ya sea dos onzas, o ya sea 55 gramos Tenemos 15 gramos de levadura seca, o ya sea una cucharada sopera, o ya sea media onza Tenemos vainilla al gusto, tenemos 28 gramos de mantequilla, o ya sea una onza Y tenemos un huevo, verdad, y tenemos un puñito de sal, así que es Ahí está, ok, vamos a agregarle lo que es 118 mililitros de agua y vamos a reservar un cuartito, ok, si no, si ahí queda, ahí queda, ok, vamos a hacer aquí lo que es la levadura Ya que la levadura esté desechita Entonces, le agregamos aquí lo que es el azúcar La mantequilla La vainilla Y el huevo Bueno, entonces vamos a Vamos a deshacer Así Ok Vamos a, si ahí quedó, le vamos a dar unos 10 a 12 minutos de amasar, que quede bien amasadito Luego le vamos a dar unos 30 minutos de reposo a la masa, ok Ya de ahí regresamos para Para hacer las bolitas y formar nuestras empanadas Y de ahí le vamos a dar también otro reposo Solo que se esponje tantito las empanadas Y luego ya las vamos a hornear Va a hacer una forma como de, como de donas Pero en forma de empanadas, ok Así Bueno, vamos a amasarlo entonces unos, unos 10 minutos más Ok amiguitos, entonces ahí está Bueno, entonces vamos a hacerlo así, miren Para que nos quede Después de amasarlo así Aquí tenemos una cerulita pequeña Con papel, miren Yo le pongo papel aquí Porque es para levantarla más fácil Y vamos a ponerla así Atentito Para que no se nos peguen Las bolitas Porque vamos a hacer Vamos a hacer unas, unas bolitas acá Vamos a sacar Más o menos así Vamos a sacar 6 bolitas, ok Así Que queden grandecitas Y al tamaño Ese es el gusto de ustedes, ok Yo solo normal les doy una idea Cómo puedan hacerlo Bueno, entonces 6 de esta cantidad 6 bolitas Y cada bolita va a pesar Cada bolita está pesando 112 gramos, ok 112 gramos O sea, 4 bolitas Entonces las ponemos acá Así Y las vamos a dejar ahí Vamos a taparla con un plástico Y regresamos en unos 15 a 20 minutos Que se relaje ya Para que podamos extenderla bien fácil Y ya la reglamos, ok Ok amiguitos Entonces, ahí está, miren Tenimos 15 minutitos, ok Solo que se ablande nomás, miren Solo que se ablande, ok Entonces aquí Vamos a hacerle acá Vamos a extenderla De esta forma Quede bien extendidita Y bien delgadita Las orillitas Ok Y aquí podemos Vamos a agarrar de esta Crema pastelera Ok Así, miren Vamos a poner Vamos a ver si no se nos Con el calor del Del aceite A ver si no se nos Sale un poquito, ok Bueno, vamos Aquí es donde tenemos que sellarla bien Bien selladita, miren A ver cómo estamos ahí Excelente Tenemos que sellarla Bien sellada Así, miren Bien aplastadita Y aquí Vamos a sellarle Haciéndole así Ok Así Alright Y a levantarla Con cuidado Y vamos a ponerle un poquito De aceite Bien, así Vamos a poner un poquito De aceite Para que no se vaya A pegar Con el spray O con aceite Así En la parte esta De arriba No le van a poner aceite Porque si no Entonces cuando lo vayan a pegar No se pega Ok Solo la parte de abajo Que es la que necesitamos Para que se levante Alright Bueno Vamos pues Le ponemos así Regularcita Miren Allá con el spray Se levantó bien Pero esta parte A la que estamos pegándola No tiene que llevar Porque si no Entonces no se sella Ok Y aquí Venimos Así Con fuerza No a romper la La masa Y ya Le levantamos A la charola Le pusimos Papel igual Con aceite Para que cuando La levantemos Este facilito Para levantarla Ok Bueno Si esta muy caliente Pues es menos Ok Como quiero Ustedes van a ver Cuando yo la levante Ok Sale pues Ok amiguitos Entonces así Tienen que quedarles Miren Se tienen que levantar Así miren Ok De esta forma Ok Sale pues Vamos al aceite Ya esta listo el aceite Entonces vamos a levantar Aquí Con cuidado Nuestras empanaditas Y las vamos a poner Así miren Que caiga ahí Ok Ahí esta El aceite debe estar No muy caliente Sino regularcito Ok Ahí tiene que ir dando Su punto Para que no se nos vaya A quemar Entonces El aceite No debe estar Muy caliente Debe estar En una Media Y la flama Debe estar Pequeñita Ok Más o menos Se lleva Como dos minutos Como un minuto Y Treinta segundos Cada lado Más o menos Ok Vamos a darle La primera vuelta Agarramos dos Así miren Así Ok Con mucho cuidado Y ahí que nos den El color Ok amiguitos Ya la última Vamos a Que se cocine bien Y vamos a Polvearla con azúcar Con canela Y si esperamos Que se enfrí Así nos quedaron Miren Porque si esperamos Que se nos enfrí Entonces ya nos pega La azúcar Y así miren Nos quedan Nuestras Empanadas Rellenas De crema pastelera Ok Como les digo Pueden ir a mi canal Para ver Cómo se hace La crema pastelera Y ahí está Miren Que delicia Bárbaro Gracias amiguitos Amiguitos Así nos quedaron Miren Nuestras riquísimas Empanadas Bárbaras Miren Una riquura Miren Fritas Con una textura Miren Miren No Se me está haciendo Igual la boca Pero Pero me la voy a aguantar Al ratito Con un cafecito Bueno Muchas gracias amiguitos Dios les bendiga Gracias por ver mis videos Y que la paz de Jesús Estén en sus corazones Y muchas gracias por compartir mis videos Hasta la próxima Bendiciones